Ya no podemos seguir, amor querido, así en esta esperidera Mejor te dejo y me parezco sombriando por esta acera Llevándome adentro un saco, tus regaños y habladeras Porque es que soy en tu vida alguien que te desespera Pues yo también me obstiné y me cansé de ver que tú eres la que eras Ha convertido lo nuestro en pura memoria de ella Por eso ya las maletas las tengo todas afuera Me voy a quitar de encima esta cuava montañera Dice así Cuando yo te conocí, te lo juro que hay en ti Porque parecía sincera Hoy que han pasado seis años Te convertiste en fiera Que si no mi abismo primo ya fuera onda calavera Mejor te dejo y me voy A paso de morroco hoy Solo puesta callejuela Es que te juro que hasta hoy Aguanto esas gritas de veras Y ya me miro tallao Solo puesta carretera Es difícil, es difícil Yo sé que es difícil cuando las regalaciones se terminan Pero hay que seguir adelante Y para allá Para estar quitando mejor caer Salud para mi amigo César Orellana Que está por ahí también No lo he visto pero está por ahí Yo lo voy a hacer un ratito ¡Sí! La otra parte Dame la gracia en el metro ¡Víctor Afonte! ¡Víctor Afonte! El encargado de que que estemos hoy aquí todos Reunidos para la tierra de hoy ¡Sí! ¡Víctor A! Amigo ¡Sí! ¡Gua! No creas que vas a mirarme aquí en el rancho ni llorando si ella fuera Pa' que regrese contigo como si yo no supiera Que maltrato y rencor contigo es lo que me espera Busque otro que ese en la calle y le aguante su locera Tampoco vas a encontrar en la Argentina perdido en la borrachera Oyendo pasajes tristes de Guerrero y Juan Herrera Loco sucio, maloliento, con un litro de cabecera No le voy a dar ese gusto, eso es lo que usted quisiera Ese día que estaba haciendo la canción, dice así, le dice así Ya, espérate que me echa un bolito ahí entonces Mejor te dejo y me marcho No vaya a ser que los cachos me crezcan cual escalera Tú sabes que soy un macho, no joda Yo no vendo caramera Esos bichos no se venden y adornos pa' rinconera Mejor que agarre la pica No vaya a ser que mis tripas Las junte con tijera Porque de paso familia La mujer es costurera Y saquen a canelón En un cajón de madera